Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande es el poder Que rebusa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas, Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Moral mi vida Te conozco, Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Que no podía hallar Cuando te conocía A mi encuentro Llegaste tú Me cantiste tú Tú de amor Me compraste, Señor Con tu amor Con la sangre que hoy Lava mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Por mí un día Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías? Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Moral mi vida Moral mi vida Moral mi vida Gracias por ver el video.